Operación criminal contra la corte. Editorial Los Irreverentes. Gracias a los Petrovideos revelados por este portal y por la revista Semana, el país pudo conocer el modus operandi de la banda criminal virtual que trabaja para el actual presidente de Colombia. El cabecilla de esa estructura, Sebastián Guanúmez, fue premiado con un pomposo cargo consular en Chile. Petro le pagó muy bien los movimientos de la línea ética que ordenó en la campaña presidencial, cuando se pusieron en marcha sus campañas digitales contra todos los rivales y opositores del hoy mandatario colombiano. Petro está desesperado por ejercer control sobre la fiscalía. Para ese propósito necesita que la corte lo elija cuanto antes a su fiscal de bolsillo. El año pasado desde España, en tono desafiante, declaró que él es el jefe del fiscal general de la nación. Buena parte de los magistrados de la Corte Suprema son conscientes del plan petrista de apropiación de la Administración de Justicia, y esa es la razón más fuerte por la que la mayoría de togados están votando en blanco. En cualquier caso, saben que la candidata menos independiente, ninguna lo es, es la cuestionada Ángela María Buitrago. Se ha puesto en marcha una nauseabunda campaña de desprestigio contra la Corte Suprema de Justicia a través de perfiles falsos en las redes sociales, la vieja táctica de criminal cibernético Sebastián Guadalupe. A esa catarata de mentiras y de insultos contra los magistrados se suman presiones espantosas que emanan de los periodistas a peto a peto. La situación es sencilla, el presidente postula en la corte elige cuando estén dadas las condiciones. Si ninguna de las personas propuestas cumple las expectativas de los magistrados, el proceso se alargará, pero resulta inaceptable que Petro, Juan Canalla, suelte a sus perros de casa para que ataquen a los magistrados.